28 arrestados en la ciudad de Izquierdún, al sur de Turquía, tras la agresión a varios soldados alemanes. Los agresores, activistas de Unión de Juventudes Turcas, comenzaron a increpar a los soldados, al menos tres, pertenecientes a la OTAN. Posteriormente llegaron las agresiones, tratando incluso de taparles con sacos. El líder de esta organización de izquierda nacionalista explica el porqué. No queremos soldados extranjeros andando libremente por nuestro país. Continuaremos poniendo bolsas sobre los norteamericanos, dice haciendo referencia al incidente de las capuchas de 2003 en Irak, en el que varios militares estadounidenses encapucharon a soldados turcos. Según parece, los cinco soldados alemanes fueron confundidos por colegas norteamericanos. La OTAN se encuentra actualmente en la zona preparando la instalación del sistema de defensa antimisiles Patriot, que habrían de ser usados en caso de un posible ataque de Siria.